Música Decía, este tema tiene importancia significativa en nuestra universidad Porque nosotros también formamos profesionales que trabajan en servicios de atención comunitaria En servicios de salud, del Estado, en las organizaciones sociales Y para nosotros en estos últimos años ha sido muy importante darle a esta formación Insistir en que esta es una formación que tiene que tener en cuenta el enfoque y la perspectiva de derechos humanos Hay en la universidad recursos formados y también que tienen presencia en el territorio Porque en nuestros centros comunitarios de extensión el tema de infancias y el tema de juventudes Es un tema de prioridad muy, muy significativa Entonces acompañamos desde los proyectos de extensión esta promoción y protección de derechos Y también la instancia de coordinar estos proyectos y de potenciar nuestros recursos ¿Cuáles son nuestros recursos? Nosotros tenemos proyectos de investigación, investigadores en este terreno Y me parece que es muy importante que podamos entonces armar estas redes, armar estos lazos En donde podamos aportar al trabajo de ustedes, podamos aportar al trabajo de todos Desde esta perspectiva Las problemáticas que se trabajan dentro de la universidad Están absolutamente vinculadas con las preocupaciones de ustedes, estoy segura Como es la problemática de la pobreza, la problemática de la salud, de la salud mental Del consumo de sustancias problemáticas, del acceso a la justicia, al hábitat Y como les decía, en los últimos años hemos trabajado mucho con el tema mujeres Y violencia contra las mujeres En donde tenemos un protocolo contra la violencia de género Que estamos promoviendo en todas nuestras unidades académicas y dependencias Estamos entonces compartiendo esta jornada Acompañando esta jornada Porque también sabemos, no es cierto, que esta no es una universidad enclaustrada No es una universidad desatenta Es una universidad que también es un microcosmos Y tenemos aquí dentro los mismos problemas que tiene toda la sociedad Y en ese sentido, no es cierto, mantener el compromiso de la universidad pública Con el conocimiento hacia estos sectores vulnerabilizados Sus familias Y por lo tanto, solamente reiterar la bienvenida Y el acompañamiento a esta jornada del día de hoy Nada más, gracias Venimos trabajando ya hace un tiempo con varias propuestas Por un lado, el año pasado trabajamos y entregamos a lo que es el organismo de niñez Un informe de situación De cuál es la situación en la que está hoy la niñez en la provincia de Buenos Aires Y no solamente la niñez, sino la puesta en marcha de lo que es la ley Y los distintos dispositivos que se deben llevar a cabo en el sistema de promoción y protección integral de derechos Venimos trabajando fuertemente también en esta comisión de niñez En lo que es espacios justamente de intercambio Y de aprendizaje y de formación Fue muy importante que acá en la universidad, en esta misma aula Digamos, se discuta Y se dialogue Y se ponga en común Y se pueda empezar a pensar, digamos, las estrategias de intervención Para los niños en los distintos barrios Intercambiando, digamos, desde distintos lugares Desde una organización social Desde una salita, desde un centro de salud Desde los propios trabajadores de los servicios locales Por otro lado, como dijo Ana, digamos, esta universidad Tiene un trabajo desde hace ya varios años Muy fuerte en lo que es la investigación En lo que es la formación de grado y de posgrado Y lo que es la extensión Con respecto a lo que es la promoción y protección de derechos Y puntualmente la promoción y protección de derechos De niños, niñas y adolescentes A partir de ahí, nosotros desde el Consejo Social Desde la comisión Lo que vimos que era importante poder Relevar toda esa información En el territorio de La Plata Y de algunos, digamos, de algunas ciudades Y distritos vecinos Hay una inserción muy fuerte de lo que es la universidad Trabajando en los barrios con respecto a esta temática Era necesario, digamos, poder hacer ese relevamiento Poder avanzar en un montón de temas que quedan pendientes En lo que respecta a niñez En lo que es, digamos, la situación Tanto de los trabajadores de las organizaciones sociales Que llevan a cabo todos los días El trabajo con niños, niñas y sus familias Pero también con aquellos trabajadores Que están dentro de los servicios locales Y de los distintos dispositivos Que prevé el sistema Así que, bueno, les doy la bienvenida Para, ya les digo, una alegría Para nosotros que estemos acá Especialmente, digamos, para todos los que formamos Parte de organizaciones que trabajamos desde hace muchos años Con chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!